Este domingo se llevarán a cabo en Puebla las asambleas distritales para la renovación de las dirigencias estatal y nacional de Morena. Sin embargo, hay gran tensión entre la militancia de este partido político debido a que el pasado sábado las asambleas de Jalisco se tornaron violentas cuando un grupo armado ingresó al recinto y disparó en repetidas ocasiones, dejando un saldo de cuatro personas heridas. En medio de la renovación interna del partido, la dirigente nacional Jacob Polensky y la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, se han mantenido en una pugna por la dirigencia nacional. Fue lo de Jalisco, fue algo excepcional, que evidentemente no teníamos previsto. La situación allá está muy difícil, grave. Estamos obviamente exigiendo que no haya impunidad y que se castigue a los culpables, que son evidentemente gente de fuera, de Morena, que quiere desestabilizar y mostrar que somos una organización violenta y no lo somos. Finalmente tenemos un estatuto que habla de una manera diferente de elegir a la dirigencia. Tenemos que resguardar jurídicamente el proceso. Sin embargo, si eres militante de Morena y estás interesado en participar en las asambleas distritales, te invito a que puedas consultar estas 15 sedes donde se llevarán a cabo.